¿Octagón y Fuerza Guerrera finalmente apostarán en el aniversario 90 del Consejo Mundial de Lucha Libre? En las últimas semanas, la afición de la Arena México ha podido ver al Amo de los Ocho Ángulos y al Mosco de la Merced reviviendo una rivalidad ya histórica dentro de la lucha libre mexicana. En el marco del 90 aniversario de la empresa más longeva de lucha libre, ya se empiezan a oír rumores de que la presencia de ambos luchadores de forma recurrente en las carteleras del Consejo es porque ya está palabrada alguna participación en el aniversario 90 de la empresa. Apenas el año pasado, el Consejo hizo pensar a la afición que se daría a la lucha y de hecho lo anunció en una edición del CMLL Informa, solo para corregirse minutos después explicando que formarían parte de una ruleta de apuestas ambos luchadores. Quizá desde el año pasado se manejó esta opción y finalmente la edición del 90 aniversario puede ser el escenario para ver este encuentro de apuestas de forma definitiva.